Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño. Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría. A veces sueña ella y se imagina, cómo será aquel que a ella tanto la estima. Será más bien hombre de pelo caldo, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía mis versos? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramib y todo se ve violeta. La, 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 la.